Esta mañana elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen los cortes a la circulación en calles aledañas a la fábrica de plásticos de autopartes que el día de ayer sufrieron un aparatoso incendio sobre la calle de Antonio Rodríguez, esto es en la colonia San Simón, en la alcaldía Benito Juárez. En estos momentos continúa la remoción de escombros por parte de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, las personas evacuadas, más de 250 vecinos, ya fueron reubicados nuevamente en sus domicilios alrededor de las 11.30 de la noche, también se ha restablecido el servicio de la energía eléctrica, únicamente se encuentran elementos de bomberos en la remoción de escombros y en espera de personal de la alcaldía Benito Juárez, ya que se espera una inspección de la estructura de este inmueble. El saldo de este incendio son seis elementos del heroico Cuerpo de Bomberos que fueron atendidos por intoxicación. La zona continuará acordonada, cerrada a las calles aledañas, debido a que se espera que personal de la alcaldía Benito Juárez, así como de Protección Civil, lleguen a este inmueble para hacer una valoración de la estructura. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.